...tras casi dos décadas con su esposo, la actriz y cantante... Bueno, pues, Lorena Rueda. Sí, también. Así que tú digas cantante. Le va súper bien. Más autista. Puerpaso y actitud y así pelazo y así. Carazzo. Y saps, saps, saps culebra. Exacto. La calle es mi pasarela. O sea, bueno. Me cae muy bien. No, no, cuando vino me trajo unos audífonos, unos tapones para que no me dan signo a los oídos. Lorena Rueda, quien canta precioso. Compartió cuál ha sido su secreto para tener un matrimonio sólido. De primera mano, platicamos con Lorena Herrera, quien nos compartió su sentir ahora que está celebrando 19 años de matrimonio, junto a Roberto Azad. Ay, de mucha comprensión, entendimiento, de mucha estabilidad, de mucha felicidad, de mucho crecimiento de los dos, porque pues ya imagínate, empezamos muy jóvenes y si ya pasaron 19 años, pues hemos crecido juntos. Y de mucha estabilidad emocional. La también cantante reveló cuál sería su secreto para ser una de las parejas más duraderas que existen dentro del medio del espectáculo. Pues yo pienso que es principalmente el aceptarnos. Yo lo acepto a él tal cual, no lo quiero cambiar, ni lo estoy molestando con las cosas que quizás yo pienso que podría él cambiar. Y yo también tengo mis defectos, él tampoco nunca me está molestando con que yo cambie esas cosas. Si yo las cambio, las voy a cambiar porque yo las quiero cambiar, al igual él. Entonces, ese amar al otro sin condiciones, te amo tal cual eres, ¿no? Y no espero nada de ti. Finalmente, fue la rubia quien respondió cómo ha manejado los celos con su pareja debido a las escenas candentes que tiene que realizar dentro de su profesión. ¡Ay, no! Pues increíble, porque yo no soy celosa y él es mucho menos. Él no es nada celoso, ¿me entiendes? Cero. Y como él también está en el medio, o sea, él empezó como cantante de Cairo, hecho novelas y todo, entonces también comprende el medio y sabe que me conoció siendo yo actriz. Entonces, él sabe que pues soy actriz y que tengo que hacer determinadas escenas como dices tú de besos. No, no hay celos ni nada de eso. Él es un hombre muy seguro. No existen porque él es muy seguro de sí mismo, ¿no? No por otra cosa. Y además, yo tampoco le doy, ¿cómo se llama? Motivos para ser, porque soy una persona íntegra, tal cual. Yo no ando poniendo aquí el ojo por allá, ¿no? Soy amiguera y todo, pero tengo mi pareja y no ando buscando a nadie más. Bueno, pues usted se supone, ¿no? Cuando uno tiene pareja que no anda buscando a nadie más. Pero mira, el punto de que es un producto o una celebridad que se caracteriza por ser muy sensual, por ser sexy, por tener letras muy atrevidas, por la ropa también, no pelea eso con tu relación matrimonial. Claro, con su estabilidad. Perdón mi ignorancia, ¿cuáles letras atrevidas? Es que no sé, no las conozco. ¿Cuál qué? Eso de que... ¿Cuáles letras atrevidas? ¿La del gimnasio, cómo era? Ah, no me acuerdo. ¿La de plástica? Ándale. Plástica, fantástica. No, es... O sea, me llegó... Besos videos, Gus. Me llegó, o sea, en este 2020... A ver, estamos arrancando. No, espera. Con Lorena no. Con Lorena no, déjate. En lugar de decir que con Addis no. No, o sea, con Addis y con Lorena no. No, porque te voy a defender. Las letras de Lorena, ella dice, mis canciones están bien feas. O sea, están horribles. Ella misma lo dice. Pero sus canciones son con causa. Todas las canciones que ha lanzado al día de hoy, cada canción siempre la destina a gente con VIH, a viejitos, a niños. Ok, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El punto no es ese. La verdad es que todas las canciones... ¿Dónde está lo atrevido? ...y todos los videos de sus canciones tienen una connotación altamente sexual. A ver, no, pero Lorena siempre ha sido como un sexismo, es la verdad. Ahora, la realidad... A ver, y la realidad de las cosas... Ve sus videos, Gus. A ver, pasen un video. ¿Por qué funciona tanto el matrimonio de Lorena con Roberto? Porque, a ver, vaya, Lorena no es la bomba sexual las 24 horas del día, 24, 7... No, ella normalmente... Es lo que no creía. ...anda más desarreglada, no desarreglada, anda no tan ajustada, no tan apretada, ropa deportiva, porque yo de repente la he visto en centros comerciales y es una mujer que... Muy guapa, pero no es así de exuberante como... Es guapísima, pero es también así chiquita. Es exquisita, se dice. Es chiquita, chiquita, chiquita toda. Es una muñequita. Es una muñequita así. Pero, perdón, vamos a empezar el año siendo justos. Es una muñequita, pero de eso a que sus temas que irrumpen, disruptivos, tampoco... Vean los videos de Lorena, es una onda cachonda. Joterones, joterones, así, ¿no? Mira, masoquista, mira. Gracias. A ver, pero póngalo en la tele. Gracias, Erika. Es masoquista y está ahí con hombres, mujeres, sombras. Ay, hermanos, pero hemos visto así a Britney Spears, a Dana Paola. No importa, pero sí entra en eso, ¿no? O sea, mira, ahí está. No, bueno, se dedicó a Cairo. ¿Dónde? Se dedicó a hermanas de Cairo. ¿Desapareció hace 20 años? La verdad es que yo sé que se mantiene maravilloso y están siempre juntos en proyectos. O sea, va ella de viaje a algún lado, él acompaña, él a la ayuda, la asesora. No, su compañía. Pero no sé a qué se dedica él. Tengo entendido que tenía gimnasios, ¿no? Ah, hace gimnasios. Tenía gimnasios. Según yo, sí, o como socio, o algo que ver con el gimnasio. Sí. Bueno, por lo menos levanta pesas. Exacto. Sí, sí. O sea, déjame las costas, Lorena, te adoro. Hace abdominales, eso sí. Lorena es muy chistosa cuando la conoces así, pero un día estaba, oye una canción y me dice, oye, ¿quieres que te enseñe mi nuevo disco en inglés? Le digo, sí. Pero es so different. Te la empiezo a oír, cantaba. Y oye, lo tuyo es cantar en inglés. Oye, ¿qué demonios haces cantar en español? ¿Te gustó? No, no me encantó, me fascinó. Era la nueva canción de Mariah Carey. Tú también. De Chamaquio. Era su nuevo disco que compró. Mejor ve sus videos, sí. Bueno, y trae ayudita del autotune, ¿no? Como ahora todos. Claro. De ahí, digital. Perdón, no entendí. Pues ecualizándole ahí a la voz. Exacto. O sea, por medio de una computadora, un programa especial, pueden grabar y les mejoran la voz, ¿no? O sea, podríamos cantar cualquiera de nosotros. Claro. Tontos. Claro. O sea, podríamos estar aquí a la voz. No, no. Gracias.